Querido Guillermo, hubiese querido estar en persona en esta ocasión en que merecidamente se te reconoce por tu legado con uno de los Premios Bravo 2015. Felicito al Latin Trade Group por conferirte esta distinción, tan especial como justa, dada tu brillante carrera tanto en el servicio público como recientemente en la banca privada de nuestro país. Felizmente, tengo conocimiento de primera mano de la devoción, inteligencia, eficiencia e integridad con que siempre desempeñaste las tareas que se te encomendaron en tu larga y brillante carrera al servicio de México. Empezamos juntos a principios de 1971, cuando todavía como estudiantes de licenciatura tuvimos la fortuna de trabajar en la entonces Secretaría de la Presidencia. Nunca se me olvidará el aliento que me diste en aquellos tiempos para llevar a cabo estudios de posgrado en los Estados Unidos y el apoyo que generosamente me otorgaste para ser admitido en Stanford. Como recordarás, ya admitido, y después de saber lo bien que te la pasabas en Stanford, decidí ir a otra gran universidad, solo que a una con menos distracciones y no tan buen clima como el de Palo Alto, y así pasar más tiempo en la biblioteca, lo que buena falta me hacía. Al término de nuestros estudios, nos volvimos a encontrar en el Banco de México, donde trabajamos juntos varios años y, entre otros gustos, tuve el que fueras mi jefe. Me temo que no piensas lo mismo de cuando cambiamos papeles. Con el tiempo, ambos regresamos al gobierno federal, donde, aunque al servicio de distintas dependencias, tú en Hacienda y yo en Programación y Presupuesto, trabajamos muy de cerca y pude constatar una vez más tu singular capacidad para cumplir destacadamente tus delicadas responsabilidades. Por supuesto, viviré siempre en gratitud por tu brillante labor como Secretario de Hacienda durante la primera mitad del gobierno que presidí. Asimismo, siempre seré admirador de tu gestión de 12 años como gobernador del Banco de México. La estabilidad financiera y de precios que, afortunadamente, ha logrado México, en mucho se debe a tu liderazgo al frente de nuestro ejemplar Banco Central. Por todo ello, y los muchos otros logros que has tenido y seguirás teniendo, te mando esta noche un fuerte abrazo y mi cariño de siempre a toda tu familia.